Me enamoré de tus hojas secas, me enamoré del futuro incierto Me enamoré de todos los días en que nos vimos por vez primera otra vez Me hacía falta perderme un poco para alejarme de la rutina Es necesario saber que a veces no solo el aire nos contamina los sentidos Uh, ah, ah, uh, uh, ah, ah, uh ¿Dónde está la luz? Que no veo nada y quiero dormir ¿Dónde está la luz? Que no veo nada y quiero dormir Uh, ah, 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 ah Ya sé que a veces ni nos miramos como dejándonos por un tiempo Pero qué tiempos eran aquellos en que nos vimos por vez primera otra vez Uh, ah, na, uh, 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 ah, na, uh, 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 uh ¿Dónde está la luz? Que no veo nada y quiero dormir ¿Dónde está la luz? Que no veo nada Quiero dormir Voy a sacar el pito por la ventana Y hacer pis Quiero llegar A la luna en bicicleta Y hacer pis Voy a sacar el pito por la ventana Y hacer pis Quiero llegar A la luna en bicicleta Y hacer pis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!